El director técnico Raúl Potro Gutiérrez hizo un llamado a los clubes del fútbol mexicano para dar oportunidad a entrenadores nuevos, como es su caso, luego de que dejó su cargo en las selecciones mexicanas de categorías menores. El timonel, quien ahora espera cumplir su sueño de dirigir en primera división en México o en el extranjero, está abierto a cualquier tipo de circunstancias y mencionó que se necesita valor para contratar a entrenadores jóvenes sin experiencia. Señaló que hay conjuntos de la Liga MX como Pumas de la UNAM, Puebla y Toluca que son valientes y dan la oportunidad a nuevos estrategas, algo que espera vivir próximamente. El entrenador campeón del mundo sub-17 México 2011 adelantó que deberá analizar las ofertas que le lleguen para inclinarse por una. Sin descartar dirigir algún club, incluso que pelea el descenso, manifestó su deseo de ser campeón con algún equipo, Notimex. La teoría de Manipèles